Este es el legendario Smokey Nagata Cuando hablamos de Smokey Nagata Automáticamente eso es calidad de auto sumamente rápidos y brutales Ya que cada una de las bestias que esta persona crea Son altamente rápidas Que provoca que todas las personas se pregunten ¿Cómo rayos hizo esta persona para crear semejante auto? Smokey Nagata es el japonés que lleva la velocidad en la sangre Es ese tipo de personas que no le importa lo que la gente diga Con tal de lograr lo que se propone Cada auto hecho por esta persona logra el propósito por el que fue creado Smokey Nagata es considerado uno de los modificadores más importantes de Japón y del mundo Y en este video te voy a presentar la primera parte de 12 autos hechos por esta persona Son 12 autos que cada uno de ellos parece no poder ser superados Pero Smokey Nagata demuestra que cada creación que realiza puede quitarle esa mirada a cualquiera Como te dije en este video te voy a presentar 6 de 12 autos hechos por esta persona Este video lo voy a dividir en dos partes Pero esto no significa que cada uno sea mejor que otro El orden de cada auto no simboliza que uno sea mejor que otro Ya que estos 12 autos son sumamente únicos Ya que este posee un catálogo demasiado inmenso Así que prepárate para conocer 6 de 12 autos creados por Nagata-san Número 12 Toyota Supra GT300 Esta es una obra de arte creada por Nagata-san Fue hecha con el tema de dar una máquina de carreras GT ideal para la calle Y a la vez inspirado en ese legendario Supra que estaba activo en ese momento En los años 90 participando en las carreras de la All Japan GT Car Championship Hablamos del legendario e icónico el mítico Toyota Supra de Castro Tom's Racing Con este auto a pesar de dar esa sensación de ser un auto sumamente poderoso Todos se imaginan que debajo del capó tiene un poderoso 6 cilindros en línea O algún motor loco de alta potencia Pero aquí Smokey Nagata hizo su magia Debajo del capó colocó un motor 4 cilindros El corazón de esta bestia ahora era un motor 3S-GTE Haciendo conjunto con una transmisión Jetrack de 6 velocidades del 2JZ El motor para esta bestia está combinado con internals de un kit Phonix Power de 2.2 litros Con árbol de levas HKS y turbo Grady T78-29D El radiador y el intercooler están montados en forma de L Esto en el espacio delantero del engine bay para una mejor refrigeración La suspensión era una combinación entre amortiguadores Top Secret y resortes Avesh Los frenos eran unos halcón wrecks de 6 pistones delante y 4 detrás El exterior está completamente vestido de un body kit Top Secret estilo GT300 Con un alerón GT Top Secret retrovisores ganador Haciendo juego con esos hermosos rines Walk Racing GTN Este Supra GT300 con su motor 3S-GTE otorga un poder de 600 caballos de fuerza Y obviamente era capaz de superar los 300 kilómetros por hora Una creación digna de Smokey Nagata y Top Secret ideal para comenzar este top Número 11 Nissan Skyline VR32 GTR El épico taller Top Secret junto a Nagata-san Eligieron presentar por primera vez en la celebración anual de Nissan en el Fuji Speedway Un proyecto suave o como quien dice algo leve antes de su presentación oficial En el salón del automóvil de Tokio en enero de 2017 A este auto lo llamaron como el Skyline VR32 GTR Nagata-san ya era experto utilizando la plataforma VR32 como base para muchos proyectos salvajes Ya que siempre ha sido uno de sus favoritos En esta ocasión decidió traspasar toda la planta motriz de un auto Al cual se está dedicando más estos últimos años Toda la parte mecánica de un R35 la pasó a la plataforma de un R32 de 1993 Nagata no solo se conformó con hacer este swap de motor y transmisión Sino que también colocó el sistema de frenos y todo el interior del R35 Las pinzas de frenos son las Brembo R35 de 6 pistones delante y 4 detrás Con discos de 380 milímetros La suspensión son coilover personalizados con los amortiguadores Top Secret y resortes Swift Un juego de rines OZ Racing Challenge HLT de color negro mate de 18 pulgadas Con neumáticos Brigstone RE71R Atrás quedó el clásico interior del R32 GTR Esto fue reemplazado por el interior original de un R35 Y cabe resaltar que el R35 es un auto mucho más grande que el R32 Por lo que sin duda aquí hubo algunos recortes para que el tablero y los paneles de las puertas encajaran Pero el acabado con todos los equipamientos y ese volante del R35 GTR es muy hermoso A diferencia de sus otras locas creaciones Este R32 no estuvo pintado en dorado como ya te habrás dado cuenta Esta vez para esta nave Smokey Nagata utilizó un color blanco perla Ya que Nagata-san solo quería detalles sutiles También equipó el auto con un parachoque frontal de la versión N1 del R32 Colocando la cereza del pastel con esos retrovisores R35 en fibra de carbono Top Secret Aunque este no sea el R32 más rápido ni el más potente de la marca El R32 Top Secret es el producto de un plan de ajuste bien pensado y ejecutado No es nada fácil montar toda una planta motriz de otro auto a este R32 Y todo esto dio como resultado a que ganó el premio de Best Tuning Card O mejor auto modificado en el Salón del Automóvil de Tokio en 2017 Número 10 El R34 de 4 puertas GTR versión Top Secret Los que siguen el canal desde sus inicios Me consta decir que ya conocemos a Smokey Cuando ve que una compañía no hace una versión interesante de un auto que le guste Y esta persona le da razón a la frase Mejor lo hago yo Nagata-san como supo que Nissan no lanzaría un R34 GTR con 4 puertas Smokey Nagata y Top Secret crearían su versión Esto para ser exhibido en el Salón del Automóvil de Tokio en el 2002 Este a su vez era parte de esos autos apodados por Smokey Nagata como el Nissan nunca creado Tomando como base un R34 sedan del año 2000 Smokey lo revistió con el body kit GeForce Top Secret para el R34 GTR Agregándole esos toques en fibra de carbono en los espejos retrovisores ganador En el capó, los canars delanteros y el alerón GT Top Secret El auto andaba con un juego de Rines Volk Racing GTC con neumáticos Briggiston Frenándolos con el sistema de frenos Brembo para el R34 Y era muy necesaria esta frenada ya que se necesitaba algo muy fuerte para reducir esos 600 caballos de fuerza Pues a pesar de ser un sedán no debía subestimarlo ni un poco Ya que si sabes que por fuera está pintado de color dorado y dice Top Secret Esto te advierte de algo bueno Debajo de este capó de fibra de carbono se escondía un motor RB26DETT con un kit Stroker HKS Esto se debe a que permite incrementar su cilindrada a 2.8 litros Lo que vendría siendo como un RB28 en pocas palabras También contaba con Twin Turbo HKS unos GT2530 Filtro de aire HKS tipo hongo, intercooler y sistema de escape Top Secret Pero una de las cosas que más llama la atención en esta bestia de 4 puertas Es el panel central que te incita a correr apenas te sientas y te colocas detrás del volante Pues según palabras de su actual propietario Este auto podría ser utilizado para lo que se te ocurra En carreras de circuito, carreras de alta velocidad en la Wangan, Drift y hasta Drag Racing Pues esto era un lobo absoluto oculto en la piel de una oveja También fue altamente conocido por allá por el 2002 Por marcar 9 segundos en cuarto de milla siendo un auto all wheel drive Que a su vez era más rápido que cualquier super auto disponible en ese momento Y ya después de un tiempo Smokey lo colocó frente a su taller Y ahí se quedó por años hasta que fue comprado y pasando por varios dueños Y ahora está en una colección muy envidiable Lo cual nos debe alegrar demasiado porque esto sin duda es una obra de arte Número 9 Nissan Skyline R32-650R El Gold GTR-650R Como fue bautizado este Skyline Fue diseñado para homenajear a los autos creados por la marca en sus inicios Este es un auto 100% legal para la calle Ya que no cuenta con ningún tipo de swap de motor así bien loco como los que hemos visto Debajo del capó mantiene el RB26D ETT También strokeado o ampliado a 2.8 litros Top Secret reemplazó el sistema Twin Turbo original del RB26 Y en su lugar instaló un Turbo Gredi T78 Toda la gran lista de mejoras le da a este monstruo La capacidad de sobrepasar fácilmente los 700 caballos de fuerza Pero está seteado a solo 650 caballos Y es de ahí su nombre 650R A pesar de que este auto fue altamente modificado La realidad es que fue construido con el propósito de ser perfecto para la calle Porque si quisieras puedes utilizarlo como tu daily Ya que por debajo de las 5000 RPM se conduce como un auto normal Y que cuando deseas llegar a los 8000 RPM La experiencia se transforma con esa patada que te da el auto Provocándote llevarlo más al límite El interior está en su mayoría como un R32 GTR de serie Pero con toques de Top Secret Y también cuenta con arnés staccata y butacas Recaro En un inicio eran las Recaro Profi SPG Pero fueron reemplazadas por su actual dueño Por las Recaro SR3 por temas de altura También el interior y varias partes del auto Están terminadas con esa codiciada firma de Smokey Nagata Con el mismo tono dorado de la carrocería Para terminar con el exterior del auto Posee un body kit completo exclusivo Top Secret para el R32 Obviamente también contaba con sus rines OZ Racing En colaboración con Top Secret Llamados los OZ Foryata GT Top Secret Edition Con los neumáticos Brickstone y toda la frenada Brembo Un auto que sin duda cualquiera persona quisiera tener en su garaje Número 8 Toyota Supra RB26DETT O mejor conocido como el Supra Viral Se podría decir que este es el Supra más viral de Smokey Nagata Ya que con este auto fue que consiguió estar en boca de todos No solo en Japón o en Inglaterra Sino en todo el mundo Smokey ya era popular por sus locas construcciones Pero solo en la parte oriental del planeta Pero a partir de este momento en el que fue arrestado Su popularidad estalló como una bomba atómica Y esto sin redes sociales ni nada de esa vaina como hoy en día El auto que utilizó en dicho evento fue un Toyota Supra MK4 Con un swap de motor a un RB26DETT Esta idea nació para conquistar la marca de 0 a 300 km por hora en vías públicas Este Toyota Supra tuneado en su momento Llegó a ser una de las máquinas más famosas de todo el mundo Estando en cantidades inmensas de revistas de autos y todos los medios El RB26 para este Supra estaba acoplado con una transmisión manual Truss de 6 velocidades Con Twin Turbo HKS GT3037S Pistones y bielas HKS y muchas otras actualizaciones A eso súmale un body kit y su alerón especial Para aprovechar el máximo la aerodinámica Lamentablemente Smokey Nagata perdió el Toyota Supra Ya que fue incautado por la policía británica Y tiempo después recrearía este mismo Toyota Supra Pero con mejores actualizaciones en color blanco Pero este arresto por exceso de 300 km por hora Se informó ampliamente en el Reino Unido Pasando a oídos de todo el mundo Y Smokey Nagata con el Supra RB26 Y Top Secret Se convirtieron en los dioses entre los fanáticos del túnel Por ser el japonés que rompió la multa de velocidad Más rápida jamás lograda Número 7 El legendario Nissan Skyline R33 GTR Drag R2 Cuando se habla de la Wangan Inmediatamente es sinónimo de autos a más de 300 km por hora Smokey tiene la fama de ser un fanático de la velocidad extrema Pues cada auto que modificaba Era llevado a la autopista Wangan Para lograr la velocidad más alta posible Sin siquiera prestar atención O tenerle importancia a la ley o la policía El GTR R33 Drag R2 Tiene una potencia abrumadora de 1200 caballos de fuerza Lo cual le permitió superar los 9.6 segundos en cuarto de milla Además filmado por la revista Max Power Smokey con esta bestia superó los 328 km por hora en la Wangan Pero se tiene registro de que también llegó a pasar los 344 km por hora Una hazaña que literalmente te pone la piel de gallina si conoces estos temas Solo mira estos stickers pegados en el costado del automóvil Que conmemoran algunos encuentros en Daikoku Algo que te hace preguntar ¿Qué más hizo Smokey en este auto? En las especificaciones del motor Este es un RB26D ETT Nismo N1 Con internals forjados Pistones, pielas, casquillos y weñal Todo de la marca Thrust Se sabe que poseía dos turbos Garret T67 Y tiempo después cambiaron a dos turbos HKS GT3040 Que fueron rearmados por Smokey Nagarra Además de todo esto Poseía un enorme listado de modificaciones Con componentes de alta calidad De Tomei, Thrust, HKS, Blitz y la misma Top Secret El motor iba con una caja de cambios manual de 6 velocidades Jetrack de R34 Al igual que los frenos Brembo de R34 La suspensión fue totalmente hecha por Top Secret Con rines TE37S de 19x9.5 pulgadas Y en el interior, ¿Qué te puedo decir? Una creación típica por Smokey y su empresa Con haulout y vuelco, volante y pomo Y todo lo que se te ocurra con indicadores HKS En la consola central A cientos recados Profi SPG Arnese Savert de 4 puntos Y sin duda, este es uno de los R33 Más bestiales jamás creados Junto sin duda, en lo personal Con el Junk Super Limon de Junk Auto Mechanic Solo consta con ver estos videos grabados en VHS Para ser testigos de lo que era capaz esta bestia hecha por Smokey Nagata En las calles de la Wankan Así que esta fue la primera parte de 12 autos creados por el legendario modificador japonés Smokey Nagata Pronto llegará la segunda parte con autos que a más de uno lo dejarán con la boca abierta Así que si te gustó esta primera parte por favor suscríbete Dale like y apoya este tipo de videos para que la comunidad siga aumentando Recuerda seguirme en mis redes sociales para un contacto más directo Y nos vemos en el próximo video con la segunda parte de los mejores autos top secret ¡Adiós!